Mirándome por dentro yo siento Que algún lado el amor se guardó Con razón, y yo no te siento Ya me cansé de lo mismo Pusiste primero tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo Ya me cansé de lo mismo Pusiste a prueba tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo Y yo te lo decía Que algún día yo me iría Y ya que no eres mía Ahora me como todas las putas que por ti no me comía Y aunque piense que estoy loco Y que fíjate que perdí Te juro por mi Dios Que te puede morir Y ya no siento nada Y ya de nena buena Sabiendo que eras malvada Antiguo los latidos quedaron bajo mi almohada Otra mujer te sustituye aquí en la cama Ya me cansé de lo mismo Pusiste a prueba tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo Ya me cansé de lo mismo Pusiste primero tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo No te niego, me tuviste desenchulao Putejo en las redes que estoy soleao No me preocuparé por ti Ojalá y nadie te haga feliz Que me hable de sentimientos Ahora por culpa de una puta voy a jugar el mismo juego Cambiaré mis defectos Disfrutaré la soledad hasta que muera fuego lento Por mujeres como tú Hay hombres como yo Por mujeres como tú Hay hombres como yo, bebé Ya me cansé de lo mismo Pusiste primero tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo Ya me cansé de lo mismo Pusiste a prueba tu egoísmo Ahora voy a beber, vacilar y joder Ahora sin ti da lo mismo Mirándome por dentro yo siento Que algún lado el amor se guardó Con razón Y yo no te siento Soy Optimus El único romántico con calle Dímelo Sander El Imaginary Alcaeta sin Corpo Rey Dímelo Why Oye Tú sabes quién soy yo, baby Tu bebecito, man El Imaginary Alcaeta sin Corpo Rey JB Entertainment Los líderes de la caja, tú sabes Oye Dímelo Optimus Los Nene Jody Moon Moon Dímelo Why Mendoza 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 Mendoza